Comunidad Conguera, buenos días para los que están en el continente americano, buenas tardes o incluso buenas noches para quienes estaremos en Europa en la hora en que ven este vídeo. Estoy feliz de estar al lado de dos grandes amigos y colegas, Giovanni Manjarres la conocen, ella es la representante del proyecto La Conga Physics en la Universidad de Dresden y al lado de Giovanni está Eber Torres, que es también un investigador en la misma Universidad de Dresden. Entonces aprovechamos la ocasión de estar los tres juntos para tener una breve conversación sobre lo que ha representado el bosón de Higgs en nuestras vidas y cualquier otro elemento que nos llame la atención. Entonces Eber, dada tu participación activa en los años que precedieron al descubrimiento y en el descubrimiento, propongo que empieces tú. Sí, bueno, tuve una suerte increíble. Yo empecé mi tesis de doctorado en el 2009, justo cuando el LHC comenzó a tomar datos. Antes de eso la gente trabajaba solamente con muestras de simulación de Monte Carlo y a partir de ese momento comenzamos a trabajar con datos reales. Y para cuando yo estaba terminando mi tesis, estábamos descubriendo el bosón de Higgs en el 2012. Así que un mejor timing no pude tener. Uno de los momentos más apasionantes fue alrededor del otoño del 2011 cuando nos estábamos acercando en términos de sensibilidad estadística a la sección eficaz del modelo estándar para el bosón de Higgs y estaban llegando más y más datos, estábamos acumulando más y más datos. Normalmente cada mes teníamos un nuevo paquete de datos que analizar y entonces actualizábamos todo el análisis y mirábamos de nuevo cuál era la sensibilidad del análisis para el bosón de Higgs y cada vez estábamos más y más cerca. Sí, bueno, debo comentar que Eber estaba haciendo su tesis de doctorado en el LPN Ashoi, que es el mismo laboratorio en donde yo trabajo. Entonces éramos vecinos de despacho. Y como se pueden imaginar, en los meses antes del descubrimiento eran tiempos de gran actividad, muchísima fervoridad, pocas horas de sueño, pero también la pasábamos muy bien. En el laboratorio todo el mundo recuerda con mucho gusto que Eber corría por los pasillos con su ordenador y llegaron y decían, miren la nueva sensibilidad y apretaba Enter y su programa se podía calcularla y nos mostraba el número. Eso fue una época extraordinaria y también estaba con nosotros Camila, que es una aliada importante en nuestro proyecto y que ella también contribuirá con una presentación por vídeo y nos traerá algunas anécdotas de la época. Entonces era un equipo muy bonito porque estaban Camila y Eber, venezolanos, haciendo su doctorado. Había dos estudiantes de doctorado de China y había un estudiante de doctorado francés y una postdoc francesa. Y también dentro de la comunidad de los investigadores senior también eran varias nacionalidades, franceses obviamente, pero también italianos y un franco venezolano que era yo. Entonces sí, efectivamente, un hermoso momento de la vida de un investigador. ¿Y cuál es el título de tu tesis de doctorado de Eber? Observación de un exceso de eventos en la búsqueda del bosón de Higgs en dos fotones. Ah, ¿todavía no lo llamaban bosón de Higgs? Ah, todavía no. Ese es un comentario muy importante. Lo que observamos es que había algo que no estaba previsto por el modelo estándar. Tenía, tenía, sabía Higgs, ¿no? Sí. Pero hacían falta más confirmación. Sí. Ah, Joani, cuéntanos de ti y de qué ha significado el bosón de Higgs en tu carrera profesional. ¿Qué ha significado el bosón de Higgs en mi carrera profesional? Bueno, yo principalmente estudio el sector electrodébil de la física de partículas y hago estudios de bosones vectoriales. Y aunque yo no miro el bosón de Higgs directamente, como la vida de estos bosones que yo estudio está muy influenciada por el bosón de Higgs. Y ahora estudiamos unos procesos rarísimos del modelo estándar que necesitan la presencia de un bosón de Higgs para estar regularizado, para que no esté completamente loca esa sección eficaz fuera del control. Y entonces vemos la influencia de un bosón de Higgs, que hasta ahora parece muy modelo estándar. No hay nada que nos indique que no es el bosón de Higgs de modelo estándar, porque si no fuese el bosón de Higgs que está allí, esa sección eficaz sería totalmente diferente de lo que ahora medimos. Así que de alguna manera, incluso sin mirar el bosón de Higgs, vemos los efectos que él tiene en nuestras medidas de sección eficaz. No, claro que sí. Esos son estudios muy importantes, porque efectivamente la afirmación, el bosón de Higgs, para hacerla precisa, hay que explicar que el modelo estándar tiene una predicción muy particular, pero hay otros modelos de física que tienen que reproducir los éxitos del modelo estándar, pero también aportan diferencias, ¿no? Y tú te interesas también, Joani, en la forma, el potencial de Higgs, eso forma parte de tus proyectos científicos. Eso es parte de lo que yo quisiera hacer en el futuro de mi carrera, ahora que ya hemos observado el bosón de Higgs, que sabemos, bueno, que hemos medido muchas de sus propiedades, el próximo paso sería estudiar cómo es la forma de ese potencial y las consecuencias que eso tiene para nuestro universo. Estamos en un universo estable o metastable o completamente inestable, cómo ocurrió la Electro-Width Face Transition y que tiene consecuencias poderosas en la manera en que comprendemos nuestro universo. Y para eso ahora tenemos que medir no solo un bosón de Higgs, pero dos bosones de Higgs para realmente tener acceso a la forma de ese potencial. Lo que quiere decir es que tienes que producir dos Higgs a la vez en un mismo proceso. Dos Higgs a la vez en un mismo proceso y que se vean entre ellos, que interactúen entre ellos a ver cómo, cómo fue que, por qué el Higgs decidió prenderse a sí mismo, porque esto es una cosa muy rara. El Higgs le da masa en las otras partículas y en algún momento que vivíamos en un universo que no tenía masa, el Higgs decide prenderse y le da masa en las otras partículas y a sí mismo. Y es una cosa muy interesante. Entonces ahora queremos ver cómo todos esos Higgs interactúan entre ellos y qué es lo que está pasando allí. Claro, pero si producir el Higgs era difícil y observarlo muy difícil, porque es un proceso raro, tener dos Higgs debe ser aún más raro como proceso. Exactamente. Y para eso necesitamos muchísimos datos, para eso necesitamos las generaciones futuras y las generaciones futuras de personas, de físicos que van a analizar los datos y también de detectores y bueno, las mejoras que se le van a hacer es el acelerador para poder llegar a producir la cantidad de datos que necesitamos para ver ese proceso tan raro de dos Higgs. Sí, sí, efectivamente. Entonces se trata de un proyecto de varias décadas. De varias décadas, sí. Ahora, si hablamos de la década anterior, entonces tú participaste activamente en el descubrimiento en el año 2012. Desde entonces, en esta primera década de la vida del Higgs, ¿cuáles han sido tus centros de interés relacionados con el Higgs? Entonces, justo después del descubrimiento, yo terminé mi doctorado y para mi primer postdoc me dediqué a medir una de las propiedades, la producción del bosón de Higgs en el modo BBF, fusión de bosones vectores. Es una manera diferente de producir el Higgs que la que dominaba el descubrimiento. A la manera dominante, sí. En este proceso, efectivamente, ahí el bosón de Higgs va a interactuar directamente con dos bosones vectores, dos bosones W o dos bosones Z, que se juntan para formar el Higgs y es uno de los procesos que Giovanni estudia mucho y de todo este proceso, además del bosón de Higgs, resultan dos jets, dos resultantes de los quarks que salen de este proceso en las direcciones hacia adelante y hacia atrás del detector. Estábamos midiendo la producción del Higgs en ese proceso en el canal de desintegración en dos W. Algo, un estudio bastante más complicado que el que hacíamos con los dos fotones. Claro, pero obviamente para descubrir empezamos con procesos que tenían una firma experimental muy sencilla, ¿no? Después se pasan a estudios muy, muy complejos. Más complicados. Sí, bueno, y de hecho también entonces ustedes mencionaron tanto Giovanni como tú, Eber, mencionaron la importancia de comprender en su totalidad el sector electrodébil y el sector del campo de Higgs, pero también hay la posibilidad que el modelo estándar sea una respuesta incompleta a los problemas en física subatómica y hay gente que predice que hay más de un bosón de Higgs. Entonces, parte de lo que yo he hecho en esta primera década ha sido buscar otros posibles bosones de Higgs apoyándome en la firma más experimental más sencilla y limpia que es justamente la del canal en dos fotones. Sí, y para concluir esto una pregunta, ¿dónde estaban el 4 de julio del 2012 ustedes dos? Cuando anunciaron el descubrimiento nosotros pensábamos quedarnos en París y no estar en el CERN el día del descubrimiento, pero el día antes en la noche dijimos ¿qué hacemos aquí? ¡vámonos al CERN! Sí, tomamos un tren de noche y viajamos de noche de París a Ginebra y por la mañana llegamos y el auditorio estaba full había gente que había pasado la noche haciendo la cola para entrar en el auditorio y estaba full y había mucha gente que había quedado por fuera y creo que seguimos el seminario desde afuera cada uno con sus laptops también había otro auditorio donde estaban Sí, efectivamente había varias salas que proyectaban pero obviamente tú sabías cuál era el resultado que se iba a anunciar así que el suspenso no venía de ese lado aunque no conocíamos el resultado de CMS así es pero estábamos tan confiados en la calidad de nuestro resultado que suponíamos que CMS también estaba viendo la señal Así es Bueno pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes dos aquí y que hayamos tenido esta oportunidad de tener esta conversación en tiempo real y pues nada le damos un fraternal saludo a la familia La Conga Physix desde Dresden Alemania ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!